Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Klau y el día de hoy, como pueden ver en el título, les traigo un video en colaboración con GoGo Hair Extensions. Ellas son una compañía que se dedica a hacer extensiones de cabello. Ellos me contactaron y decidí aceptar porque ellos tienen una variedad de color increíble y no solamente eso, sino también que sus extensiones son 100% cabello humano. Lo tengo por aquí. Esta es la segunda vez que grabo el video, no es la primera, pero la primera vez no me gustó como quedó, entonces decidí volver a grabarlo y por aquí las tengo. Yo nunca me había puesto extensiones, así que me quedó súper mal. Así que bueno, vamos a ver cómo sale esta vez. Espero que quede bien porque he visto muchos tutoriales de esta misma compañía y les quedan hermosos. Así que bueno, voy a intentar por segunda vez a ver qué tal me queda. Vienen cantidad, miren para esto. Ellos me mandaron, si no me equivoco, las que son de 22 pulgadas. De todas maneras, se los voy a poner por aquí en caso de que me equivoque, pero me parece que sí, que son de 22. Creo que también tienen de 20 y de 24. Pero bueno, miren, aquí están las extensiones. Están un poquito onduladas porque, como les dije, ya las había grabado anteriormente y no me gustó como quedó. Entonces, yo las ondulé en aquel video, entonces por eso están así. Pero bueno, voy a pasar a enseñarles cómo es que se coloca. De todas maneras, en la cajita de información les voy a dejar un link a un tutorial de ellos de su página web. Y también les voy a estar dejando cuántas piezas vienen por cada uno aquí en la pantalla. Así que bueno, vamos a comenzar. En los tutoriales que ya he visto, la muchacha empezaba de menos a más. Yo la primera vez que lo grabé me equivoqué y lo que hice fue que empecé al revés. De más a menos. Así que bueno, voy a hacerlo de nuevo con el tutorial de esa muchacha. Y lo primero que hago es dividirme el cabello. Y como pueden ver, está como alrededor de unos tres dedos más o menos de alto de la base de mi cuello. Y voy a empezar. Dejen ver dónde está. Porque ya dijo que empezaran con dos. Y bueno, voy a empezar con esta de dos. Miren, el cabello es increíblemente suave. Y no solamente eso, sino que miren la banda. Es muy, muy, muy finita. Entonces eso es muy bueno porque así no se va a ver tanto, o mejor dicho, no se va a ver nada en lo que es el cabello. Entonces bueno, voy a poner un poquito aquí de lado los clips. Entonces lo que hago es que lo pego lo más posible a la nuca. Los bajo un poquito y aprieto. Para que me quedaron perfectos. Bueno, antes de continuar que no les enseñé la bolsita donde viene. Y también trae unos pinchecitos de estos para aguantarse el cabello. Y también trae unos repuestos de lo que son los clips en caso de que se te rompa alguno. Y también de regalo te envían unas pestañas postizas que están súper bonitas. Así que muchas gracias también por eso. Los detalles cuentan cantidad. Así que bueno, ahora sí voy a continuar. Ya me puse entonces este que es de dos. Déjenme lo voy a subir un poquito porque se me rebaló. El problema es que tengo el pelo limpio. Tenía que haberlo hecho con el pelo dos o tres días sucio y lo tengo limpio. Y mi pelo es muy grasoso. Así que bueno, eso no ayuda. También lo que pueden hacer es ponerse el champú en cego para que tenga una textura más gruesa. Lo que es la parte del cabello y agarre mejor para que no se resbalde. Porque a mí se me estaba resbalando. Pero bueno, me lo puse de nuevo y me lo acomodé. Yo no sé si me voy a poder poner tantas extensiones como lo hizo la muchacha del video. Porque en el video se notaba que tenía bastante más cabello que yo. Y yo tengo bastante frizz y bastante volumen. Y bastante volumen pero no tengo tanto cabello. Así que bueno, lo que hice fue que alrededor de dos dedos más arriba del que ya me puse. Me voy a poner otra de dos. De todas maneras esto hay que ir experimentando. Ir probando con diferentes técnicas y diferentes cantidades según tu cabello. Porque todo el cabello no es igual. Ven, aquí miren este está súper ondulado. Pero bueno, eso ya después lo arreglo con lo que es la plancha. Que me lo voy a volver a ondular. Y bueno, me pongo el siguiente. Por acá arriba. Perfecto. Ahora voy a pasar a ponerme esta de cuatro. Y en esta parte de aquí, que es la parte mediana de la cabeza. Voy a coger y me voy a poner, desde el pinche, me voy a poner la de cuatro. Esta es la de cuatro. Es muy importante a la hora de ponerlo, estirarlo, hacer así y ponerlo. Porque si lo dejas así se va a hacer como los volticos estos aquí. Así que bueno, eso es lo que voy a hacer. Voy a poner primero los dos del medio. Bien pegado al cráneo. Y estirándolo. Listo. Y aquí. Perfecto. Creo que esta vez me va a quedar mucho mejor que la anterior. Miren, solamente tengo la mitad de la cabeza hecha. Y así va quedando. Se ve bastante diferencia porque yo tengo el pelo bastante ahora abultado. Pero bueno, voy a seguir con la parte de arriba. Yo también tengo un corte cuadrado. No tengo un corte a capas. Así que eso también influye en cantidad. La siguiente que voy a utilizar va a ser esta de dos. Y me la voy a estar colocando en esta parte de aquí. Y ahora me voy a colocar la otra al otro lado. En verdad no sé qué fue lo que sucedió aquí porque perdí algunos clips del video. Incluso el audio como pueden ver no está funcionando. Pero bueno, les estaba explicando que me encantó el resultado. Súper, súper bonito. Y la diferencia entre el color de las extensiones y el mío no era casi notorio. Y también les estaba explicando que yo tengo un corte de pelo que es recto. Y pronto voy a hacerme un corte de pelo en capas para que quede mucho mejor con las extensiones. Porque la verdad es que me encantaron. No solamente están súper suaves sino que están de muy buena calidad. Y bueno, sí chicas. Eso fue todo por el videíto de hoy. Aquí les voy a estar dejando un código de descuento en caso de que lo tenga para que lo puedan utilizar. Y bueno, en la cajita de información también les dejo todos los links. Espero que les haya gustado el videíto de hoy. No olviden suscribirse por aquí abajito. Y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete!